Acá domingo 9 de junio, acá en Gran Boda de Plata de la Arqueta, Selección Tigre de Oro. Acá la gran institución Los Elegantes y Aguiocauja, Perú. Acá están las veas y hermosas damitas, llevando la venerola. Acá estamos, acá está Yané Cárdenas, mi sobrina hermosa, Juanita Enriquez, ahí está una bella muñeca. Todas acá son elegantes y hermosas, como tienen que ser, como elegantes. Acá la gran institución Los Elegantes y Aguiocauja, acá vamos. Para recibir a la institución turantera, Los Elegantes y Aguiocauja. ¡Avance! Desde la cuna de la Tumantara, barrio Yucapuquio y Aguiocauja, ahí están los elegantes. Se prepara la institución turantera nuevo, Despertar del Centro. ¡Atención, carritos! ¡Litos! Asociación Nacimiento Nillo Jesús, La Juven de Muquillabio, también están listos. Institución Turantera, hermano turantero de oro, cerrando con brochas de oro. Acá mis saludos cordiales para aquí, para mi bella hermosa, hermana elegante, Dayla Ramírez. Y también para mi bella hermosa, hermana elegante, y Lina Tintaya, a Tayunguyo, Puno. Acá los elegantes, ya vio Jauja, Perú. Acá toda mi familia de Jauja, la familia Quinto Luis, Quinto Guamá, Inotrosa Luis, a todos, a todos. Mi familia acá, en la presentación. Y mis saludos cordiales a mi gran, guapo sobrino, el chuto elegante de Dios de Ocauca, a él, mi salud quinto. Y a mi bella hermosa, sobrina, Dan Maricajas, la boca y la mano de los corazones. Y también, acá, a mi bella hermosa, sobrina Vigaila, el Perú. A mi primita María Cristóbal Pizarro, a mi primo Freddy Matencio Quintana. Acá estamos con los elegantes, haciendo otra presentación. Como siempre, venando con plos y elegancia. Saludos para todos los seguidores de los elegantes de Dios de Ocauca. De los elegantes de Dios de Ocauca. Acá está el Chuto Maraví, bailando con plos y elegancia. Unas mil caritas. Como se baila la tunatada. Ellas son... ¡Damos tus manos! Y un caputio de Dios de Ocauca. ¡Qué bonito! Ahí está, ve que Chuto, ve que... Para saludar a la Junta Directiva de los Elegantes de Dios de Ocauca. ¡Presidente Vitalicio! ¡El Chuto, ve que elegante! ¡Hilmer Quinto Luis! ¡Presidente Vitalicio! ¡El Chuto, triste! ¡Presidente Luis Cristóbal! ¡Presidente de 2024-25! ¡Rodolfo Rodríguez Carhuancho! Como siempre ellos... ¡Bailando! ¡Con mucha prosa y elegancia! ¡Nuestra linda Turantala! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡No se viene a pasar a la cantina! ¡Hay bastantes cervecitas! ¡Pinche cayó bien a la isla! ¡Van a compartir en familia con todas las grandes amistades! ¡No, no! ¡No, ven, ven! ¡Vamos, no, no! ¡Eh! ¡Cámonos! ¡Llámale, llámale! ¡Así como están brincando! ¡Los integrantes de la institución Turantela Valle del Mandano con su caja de cerveza! ¡Salud, salud! ¡Arriba los vasos, arriba los vasos! ¡Bien, me dijo, salud! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Hasta la chica y nada! ¡Eso, vamos! ¡Así se ven los elegantes con pros y elegancia! ¡Ve como se ven adelantadas! ¡Vamos con elegancia, corazón! ¡Elegantes de Yauyus, Yauyus, Yauyus! ¡Cuántos recuerdos! ¡Elegantes de Yauyus! ¡Elegantes de Yauyus! ¡Ele es el 20 de enero! ¡Ele es el gran palo enaje! ¡A San Javián y San Sebastián! ¡Ah! ¡En la Plaza Monumental! ¡Elegantes de Yauyus! ¡Elegantes de Yauyus! Jauja Atención 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 A la izquierda Atención 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 Caminante una rutina ¡Vamos, Chuto! ¡Vamos, Béjar! ¡Vamos, Béjar! ¡Está apagado! ¡Vamos, Boliviano! ¡Vamos, Boliviano! ¡Vamos, Boliviano! ¡Toma! ¡Toma, Chuchera! ¡Viva, Willy Vizari! ¡Salud, salud! ¡Eso, Jopinita Elegante! ¡Viva, Willy Vizari! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!